Caminando estoy con rumbo a Sion, elevando a Cristo mi canción. Ya no soy esclavo, Cristo me ha librado, canto aleluya, gloria a Dios. Canto aleluya, gloria a Dios, canto aleluya, gloria a Dios. Todos mis pecados ya son perdonados, canto aleluya, gloria a Dios. Si el mal me tienta con tesón, pero le resisto en oración, no seré vencido por el enemigo. Canto aleluya, gloria a Dios, canto aleluya, gloria a Dios. Canto aleluya, gloria a Dios. Todos mis pecados ya son perdonados, canto aleluya, gloria a Dios. Cuando viene a oscura tempestad, Cristo pone en mi alma claridad. Él es mi consuelo, sigo siempre en Cristo, canto aleluya, gloria a Dios. Canto aleluya, gloria a Dios, canto aleluya, gloria a Dios. Todos mis pecados ya son perdonados, canto aleluya, gloria a Dios. Todos mis pecados ya son perdonados, canto aleluya, gloria a Dios. Son palabras que alumbra nuestras vidas, palabras siempre vivas, palabras de Jesús. Son palabras importales, palabras celestiales, palabras de Jesús. Tu santa palabra, la Biblia lo es, por eso gozosos debemos ser. Palabras divinas de nuestro Señor, leamos la Biblia con todo fervor. Luz que alumbra nuestras vidas, palabras siempre vivas, palabras de Jesús. Son palabras inmortales, palabras celestiales, palabras de Jesús. La Biblia es divina, palabra de Dios, leamos la Biblia de nuestro Señor. Leamos la Biblia de nuestro Señor, leamos la Biblia, palabra de Dios. Luz que alumbra nuestras vidas, palabras siempre vivas, palabras de Jesús. Son palabras inmortales, palabras celestiales, palabras de Jesús. Háblame Señor, hay millones que en pecados mueren. Háblame, escucha su llanto de dolor, acudir con tiempo a rescatarme. ¿Quién dirá o envíame Señor? Háblame Señor, háblame, háblame, oh háblame, que en mi aquí responderé Señor. Háblame, te diré, envíame Señor. Háblame Señor, pronto el tiempo de la ciega pasa, pronto iremos al celeste hogar. Háblame Señor, ojalá, que en mi aquí responderé Señor. Háblame, oh háblame, que en mi aquí responderé Señor. Háblame Señor, háblame, que en mi aquí responderé Señor. Música